Estimada comunidad, desde la coordinación técnico-pedagógica de salas, cunas y jardines infantiles vía transferencia de fondo, queremos informar que nuestros equipos pedagógicos se encuentran trabajando en un plan de trabajo pedagógico en contextos de COVID-19. Este plan tiene por objetivo apoyar la labor educativa que hoy en día están realizando las familias en sus hogares. Contarles además que nuestros equipos han elaborado material pedagógico, el cual ha sido enviado a sus hogares para desarrollar las diversas experiencias de aprendizaje que han sido planificadas. Les enviamos un cariñoso saludo y esperamos vernos pronto.